Y siento que este lugar en Buenos Aires es el faro que en Latinoamérica nos tiene que permitir sostener viva la memoria del holocausto para que, como decía Nicolás, las futuras generaciones tengan la oportunidad de aprender, no solo de aprender, de incorporar culturalmente la idea que el odio y la muerte no pueden ser tolerados de ninguna manera en nuestra sociedad. Y creo que en ese sentido, tanto la tarea de la DAIA como la tarea del museo es fundamental que sea de la mano de un Estado que los reconozca, que trabaje con la sociedad civil y que los incorpore desde el punto de vista del funcionamiento institucional. ¡Gracias!